yo quería yo no me voy a sacar ¿quién es? ¿lo sigue tocando? me puso una gran chiche en la boca ¿no era chiche? es que no es paul, se parece bien, porque los hombres están ¡ay! 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 me marie ¡ay! me marie ¿esta? ¿quién anda aquí, mucha? cayó, cayó, cayó una gran piedruta tal vez cae una se ha metido tal vez cayó en una ensarta de esas me va a chocar, me va a chocar y te dirigen para la chiche, men ¿por qué se dirige? ¿por eso se dirigen? a la botas donde ¡ay! ¿o qué decisiones? y ahí ya tiene rato andar a hacer Stand hallazán tira que el agua y el pipí tira de tanto ay qué lindo ese amor real de verdad de mero mero y qué linda hora qué ternura a la otra bichita le dejó que espinará va pero no le dio llena va pero no vaya a ser pero no vaya a ser la alejandra por qué sabe el instinto mexicano las cuatro en punto no 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 Me gusta, me gusta. Quiero ver con el blanco. Con el cielo es inicio. ¡Aca! ¿Quieres un apacito? Sí. ¡Aca! Porque todos estos ritos están muertos. ¡Aca! ¡Aca! ¡No cayó! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡La Jenny me tocó la cucha! ¡No, ve! Yo no sé dónde más le se metió, eh. ¡Espéritas! ¡Ya ya hay! ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Aaah! la ruta a la gladi, como le ocurre hacer eso a la ruta a la gladi si es bruta a la gladi ah pues si ella va a encontrar vamos a comenzar con las pistas silencio a todos pongan atención sapo aplauso paul aplauso chugar aplauso chugar aplauso chugar aplauso uno sapo aplauso paul aplauso parada de izquierda está escuchando el aplauso por allá ¿quién? apel aplauso es que yo no sé cama por donde se escucha es que los bichos no aplauden bien y qué culpa paul un aplauso y ahí no escuchó un aplauso cállese sapo un aplauso pey un aplauso escucha y paratela vamos a ver si está no cuando yo diga no sugar un aplauso más fuerte más fuerte más fuerte paul un aplauso la bicha por más ay dios esta bicha por más que cuchi un aplauso vas a creer y vas a escuchar es que pásmado costoso cállese cállese mamá pero que se paren así yo no siento mucho aliento hay palo uy mamá que se paren me voy a hacer cirugía en estos dos hoy este está gordito yo creo que este el color del pelo un aplauso falta la cuchi falta la jenny solaya sugar un aplauso otro aplauso el destino el monte te llama y jabón te dejaron acostumbrado a monteando definitivamente porque solo allá andaba miraba llegando a la sede iba la jenny también allá llegando detrás de la jenny andaba yo andaba a los montes quizás porque nací con ellos ajá o te dicen el monte oíste la pues oiga lo hacía por allá y ella por allá asegúrate que quedan bien las vendas las vendas amarradas porque sinceramente llegó la jenny porque yo a mí me lo habían dejado a la siva alarmando se miraba no pero no te veía son claritas mire mire pues transparentes son transparentes ah si hombre mira yo 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 decided yo 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 ous yo 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 por qué así me agarra a los hombres que van quedando de calificado ay vieja